TARATA Valeria Canozo promoverá el municipio de Tarata, ubicado a 35 minutos de la ciudad de Cruzabao. Trataremos de demostrar todas las riquezas que tiene Tarata, empezando por la plaza principal, el puente del Saligarejo, la casa del Saligarejo y todos los lugares turísticos que tiene Tarata. TARATA Soy Valeria Cardoso, los invito a visitar Tarata, lugar turístico y arquitectónico único. TARATA 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 TARATA